14 estudiantes norteamericanos y dos extranjeros en Estados Unidos también. Uno viene desde Hong Kong y la otra estudiante viene de Vietnam. Ellos son estudiantes extranjeros en la Universidad del Estado de Oregon y decidieron postular para venir a Chile a estudiar español, una tercera lengua. Quiero aprender español y hablo con muchas personas. Quiero viajar mucho, como Viña del Mar, Valprizio, tal vez Perú. Quiero tener la experiencia chilena. La vida, comida, cultura, todas las cosas. Yo quiero muestro en el futuro. Español es muy necesario para mi profesión. Para poder egresar de su carrera, ellos tienen que estudiar dos años de una lengua extranjera. Puede ser alemán, francés, español. La mayoría elige español porque en este minuto es muy popular en Estados Unidos y es muy útil aprender español en Estados Unidos en este momento. Entonces la mayoría elige estudiar español. Y nosotros lo que ofrecemos aquí en Chillán es hacer un año en tres meses. Quiero ir a Iquique, Santiago, la playa, por favor. Sí, por supuesto. Fuimos a las termas de Chillán. Sí, fue muy divertido. Muy divertido. Mi espectador, sí. Hablo mucho, o más español. Y viajar a diferentes ciudades. No es tan solo aprender la lengua, sino también aprender la cultura, tener la vivencia, ¿no es cierto? Hacemos tres excursiones durante el programa. Vamos en una de las excursiones ir a las termas de Chillán. La segunda es ir a visitar la Casa Pablo Neruda en Isla Negra, Valparaíso, Viña del Mar. Y la tercera excursión es el sur de Chile en la región de Los Lagos. Las personas, es muy simpático. La vida nocturna es... Es bacán. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Algo noche. Sí, la comida. La comida, las personas, la música. Todos, todos. Sí, me encanta. La comida, las personas, 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 las personas Gracias por ver el video.